Con una programación especial, la institución educativa Milciades Cantillos celebrará el aniversario número 25. Tendremos celebración toda la semana, arrancamos el 18 con un arbolada, serenata para el colegio, desfile por el entorno de la institución. El día miércoles tendremos la grata visita de Monseñor, el día jueves será nuestra jornada deportiva y cerraremos la celebración del colegio con la visita de importantes personalidades del Cesar. Bueno, Rafa Pérez hizo parte de la primera promoción de estudiantes del Milciades Cantillo Costa en el año 2002.